Bienvenidos a este canal El Espertar Político, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos, si les gusta la información no duden en suscribirse al canal, arrancamos con la nota del día a pocos días de la consulta popular y los funcionarios de la Cuarta Transformación se unen para invitar a la ciudadanía a participar. Un antes y un después para ponerle punto final a las atrocidades de los sexenios pasados Moreno se adelanta y a pesar de que pase o no la consulta popular proponen una comisión de la verdad para que los delitos que hayan hecho los sexenios pasados se investiguen aunque ya hayan prescritos porque lados mexicanos tenemos el derecho de saber qué sucedió. De esto vamos a estar hablando porque uno de esos funcionarios es Santiago Nieto y el presidente da a conocer hoy un decreto histórico en donde se estarían beneficiando a miles de familias. Atrás la tortura que los expresidentes que el caso de Isabel Gualas que Cárdenas Palomino, Genaro García lo no mandaron y aprisionaron, torturaron a muchos mexicanos. Arrancamos con esta información porque el presidente propone la liberación de adultos mayores que no cometieron delitos graves, aquellos que fueron torturados, muy bueno para los mexicanos. Arrancamos con esta información y dice lo siguiente. Vamos hablando de esta información que fue compromiso de campaña de la Cuarta Transformación y que realizan siempre manifestaciones afuera de Palacio para exigirle al presidente voltear a ver este tema. Se habló del caso Israel Vallarta también de los seis mexicanos que están en prisión por la culpa de Isabel Gualas esta funcionaria que fue agalardonada por Felipe Calderón por los derechos humanos que tenía su fundación y que ella al igual que Cárdenas Palomino entraban a las prisiones al antiplano a torturar a cuanta gente se le viene en gana. México busca impulsar la liberación de presos por delitos menores que no estén sentenciados a todos los mexicanos que los tienen en prisión si su sentencia 10, 20 años y los juzgados no avanzan. También aquellos que tengan enfermedades que sean adultos mayores. Vamos viendo. El decreto se va a realizar por la Secretaría de Gobernación. Se va a presentar en los días que vienen y se plantaría lo siguiente. El decreto planteará el beneficio para internos acusados de delitos catalogados por la justicia como no graves. Así como quienes sean mayores de 75 años de edad que tras 10 años sin prisión no hayan sido sentenciados con la opción de prisión domiciliaria. Los que hayan sido torturados y se pruebe con el protocolo de Estambul que en efecto padecieron de tortura van a ser liberados. Medios locales reseñaron que el total de posibles beneficiados por el decreto serían de 12.300 personas. Según la Secretaría de Gobernación, 3% de los población penitenciaria no ha recibido sentencia y la mayoría de quienes están en esta situación fueron acusados de delitos del fuero común. Ojo, que también eso se da a conocer que es muy importante por los derechos humanos. Vamos viendo qué dijo el presidente y luego señalar. Porque resulta que los presos que no tienen sentencia vienen, la mayoría vienen del fuero común, o sea de las fiscalías locales de los estados. Los vamos a escuchar. A elaborar el decreto y se va a aclarar. Lo que quiero es que se tenga ya conocimiento de lo general. Lo repito. Quienes no hayan sido sentenciados después de 10 años y no hayan cometido delitos graves o no estén acusados por delitos graves, delitos sobre todo que tengan que ver con sangre, van a ser liberados. Segundo, adultos mayores de 75 años liberados también, que no hayan cometido delitos graves. Tercero, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas crónicas graves van a ser liberados. ¿Cuáles son esas enfermedades? Pues hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades renales. Eso los médicos lo van a decidir. Y cuatro, los que hayan sido torturados y se pruebe con el protocolo de Estambul que en efecto padecieron de tortura liberados. Para cualquier delito, de cualquier edad. O sea, cero tortura. ¿Cuántos mexicanos no fueron dañados por Felipe, por Peña, por estarse inventando sus prisioneros para señalar que estaban combatiendo al crimen organizado mientras Cárdenas Palomino y Genaro García Luna hacían lo que querían con los presos, con los grupos del crimen? El presidente le está dando un giro, una vuelta total. ¿Y luego por qué Felipe Calderón y Vicente Fox critican la consulta popular? Incluso los mexicanos se le fueron a manifestar a la casa subranchote de Vicente Fox y obviamente no dio la cara. También organizaciones civiles festejan este decreto del presidente Andrés Manuel y por su parte el presidente da a conocer que los presos que están en prisión sin sentencia provienen del fuero común. Ojo aquí también Arturo Saldívar, que el pueblo se cansa de estar esperando una limpia en el Poder Judicial. Ahí vamos con este tema. Se van a tener que dar los nombres de los jueces que estaban atrasando todos los procesos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de esto. Es esta. Miren, el fuero común, sin sentencia, 82 mil 189. Y del fuero federal 12 mil 358. La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida? Pues ahí lo tiene en familia. También le dijo a las autoridades estatales que despierten, porque ellos son las facultados con este tema de que las fiscalías avancen, de que las fiscalías investiguen, respeten los derechos humanos. Y hay muchos presos, familias mexicanos dañados con este tema. Se da a conocer que un juez así liberó por sus anchas a Camel Nassif, que torturó, que mandó ahí a torturar a la periodista Cacho por el tema de que estaba haciendo unas investigaciones, por no ser funcionario ni poner tortura de Cacho por escrito, las razones de un tribunal para accioneral a Camel Nassif. La periodista dijo que hubo soborno de por medio, con argumentos como que no era un funcionario público o que en la instrucción de hacerle daño a Lidia Cacho no quedó asentada por escrito. Un tribunal federal canceló en definitiva la orden de aprehensión girada en contra del empresario Camel Nassif y con ello cerró la posibilidad de que fuera procesado y juzgado por este delito. Imagínense, nada más. La sendencia del tercer tribunal colegiado de Quintana Roo, que consta de 331 páginas, desestima la llamada que Nassif sostuvo con el gobernador de Puebla, Mario Marín, que ya está preso tras la detención de que Cacho al señalar que ella solo se refería a una vieja cabrona y que podía ser cualquier mujer de avanzada edad en el mundo. Estos y otros elementos, según la resolución, no permiten acreditar que el empresario haya instigado, que haya mandado hacerle daño a la periodista. Imagínense, nada más. Encinas dijo lo siguiente. Indignante los rozanamientos otorgados por la magistrada Celina Aide, avanta Juárez y secretaría en funciones de magistrada Graciela Bonilla para exonerar a Camel Nassif por la tortura cometida en contra de la periodista. Había minti, ¿no? Van a hacer algo con esa resolución, pero quiero que escuchen lo como el mismo Alejandro Encinas señala la corrupción del Poder Judicial y que Arturo Saldívar no se haga tonto porque esto le corresponde a él. Uno, creo que hay mucha ineficiencia en lo que es la impartición de justicia, no solamente burocracia, en la dilación de las resoluciones, muchos intereses cruzados, sino que no se apega la autoridad a los propios protocolos que la ley establece para acreditar delitos como el de la tortura. Y peor aún, en los casos donde se acredita, en ningún caso se castiga a los responsables. Por eso, como lo ha dicho, señor presidente, si queremos erradicar la tortura con una práctica regular que durante muchos años existió en nuestro país, no podemos andar con medias tintas ni con duda. Cualquier persona, sea quien sea, que haya sido objeto de tortura, debe ser puesta en libertad de inmediato. Y los torturadores deben de ser castigados. Esta es una nueva política que está impulsando desde el inicio este gobierno, en donde no solamente no se tortura. El día de hoy, por las autoridades federales, tenemos problemas en algunas entidades, en municipios con autosalicidades, pero vamos a erradicarla profundamente. Muchas gracias. Ahí lo tienen familias, un gran paso. Ninguna autoridad había tenido los calzones, los pantalones para señalar esto, para decir que en el Poder Judicial hay corrupción. Se intentaba ocultar toda la impunidad. Andrés Manuel está haciendo. Y ojo, entre más le prometan al pueblo mexicano la Cuarta Transformación, más nos dan herramientas para estar exigiendo, estar ahí transparentando con el ojo en todos los temas y en todo lo que señalen. Arrancamos con esta información y déjenme en los comentarios si les gustó la información. Ya lo saben, suscríbanse al canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!